Estoy en esto a lo que llamo un planeta Mientras caminos se destruyen pedazos Se abre otra puerta Y aunque podría ser un mar de tristeza Observo y leo entre derrumbe de escenas Y el orden es tan romántico Me siento tan amado en las escaleras Me siento tan amado en la regadera Me siento tan amado en la oficina Me siento tan amado en la cocina Me siento tan amado en la ventana Me siento tan amado en la ventana Me siento tan amado en la oficina Ver el lenguaje claro en todas las piezas El movimiento de una luz silenciosa Cuanta belleza Tu carta y mi pasé convierte en certeza Aún en momentos cuando no brille el faro Atemporal Atemporal Me siento tan amado en las escaleras Me siento tan amado en las escaleras Me siento tan amado en la oficina Me siento tan amado en la cocina Me siento tan amado en la cocina Yo no sabía como mavi Me siento tan amado en la cocina Me siento tan amada en la cocina Me siento tan amado en la cocina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!